Los reyes magos en crisis, Santa Claus les ha ganado todo el terreno. Vamos, están dentro, vamos. Por tu padre, Pablo, grábalo todo. Melchor, Melchor, por favor, una pregunta. ¿Es que todos los memores de que estáis pensando en mi vida? Sí, aquí nos estamos pensando. Somos magos, ¿sabes? Pero ya nuestra magia no puede competir con la macro publicidad de Santa Claus. Sí, es que necesitamos ayuda, ayuda necesitamos, ¿no, chicos? Patasar, Magdalena está, ¿usted qué piensa? Es que estamos obsoletos, chicos. Como pueden observar, la situación es insostenible. Han caído en una profunda depresión. De esta solo nos salva un milagro. Para X, Q, N, O, T, K, L, L, S, Amparo Jiménez. Muchas gracias, Amparo. Esperemos ese milagro y que los reyes magos vuelvan a ser ese icono navideño que todos deseamos. En el plano de los deportes hay que destacar una noticia. El equipo de fútbol olímpico Las Labores, su entrenador El Serpa y sus incondicionales Gento, Choletón, El Calienta y otros individuos han subido la nueva masa de vida a la lucha de la Llamada Digital Frame. Por uno de sus más importantes jugadores, el Guedal, que debido a su propia competencia ha subido la rotura del tendón de Aquiles, lo que le hará colgar las botas definitivamente. Digital Frame se encargará de la campaña de publicidad de los reyes magos. Los reyes magos cambian de look. Coca-Cola patrocina a los reyes magos gracias a Digital Frame. Los reyes magos rodarán una película con Aminabar. Los reyes magos superan a Santa Claus en todas las encuestas. Santa Claus se retira de la vida pública por motivos de salud mental. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Como hemos podido ver, Santa Claus ha dimitido definitivamente al verse superado por la campaña de publicidad de los reyes magos. Digital Frame lo ha vuelto a conseguir. Buen trabajo chicos, así me gusta. 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 ¡Ahhh! ¡Oh, yo creo! ¡Oh, yo creo! ¡Oh, yo creo! ¡Oh, yo creo que de verdad! ¡No, yo creo! ¡Oh, yo creo que de verdad! ¡No, por este ¿Te da verdad? ¿Pero tienes? ¡Es lo mismo!